En el departamento de Chalatenango hay capacidades tecnológicas, muestra de ello es la app que un grupo de estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello han creado para ayudar a los alumnos del bachillerato a familiarizarse con la prueba PAES. Con este grupo de estudiantes se tomó a bien involucrarlos en un proyecto que no tuviera tanta relación con sus cátedras, sino que con un proyecto de innovación tecnológica. Entonces la universidad ha venido acuerpando a todos estos estudiantes y dándoles las condiciones necesarias para que todos los conocimientos de ellos sean aplicados en el desarrollo de esta plataforma. La idea realmente nace dentro de la universidad en una reunión con el director regional, el cual nos ha apoyado muchísimo y buscamos a los estudiantes, los seleccionamos de acuerdo a sus características muy propias. Empezamos a trabajar básicamente desde hace un año y hemos venido desarrollando poco a poco, aprendiendo básicamente nuestros errores y ahora tenemos ya esta plataforma prácticamente probándola en tiempo real y en usuarios reales. Se trata de For Edu, la app que tiene contenido educativo para estudiar basado en información oficial del Ministerio de Educación y cuenta con una opción de cuestionario donde los usuarios pueden realizar la prueba PAES del año anterior, la cual al finalizar ofrece una nota con los resultados obtenidos. No está obligado a crear diferentes tipos de materias, o sea, no está ligado solamente a tener las cuatro materias básicas que son matemáticas, ciencias, lenguaje y sociales. No está obligado, pero sí se pueden crear más materias y esos test dependen también de esas materias. Por ejemplo, yo tengo que estar suscrito a la materia que yo necesito hacer el test de prueba de PAES, ¿verdad? Entonces, una vez que yo me suscribo a esa materia, puedo ya acceder en la parte de pruebas que está más o menos alojada en la parte de abajo de la aplicación, ¿verdad? Hay cuatro secciones principales, ¿verdad? Está el inicio, materias y pruebas y también el perfil de la persona que visita, ¿verdad? Simplemente, ni siquiera la aplicación les pide un usuario de contraseña. Si no quieren poner un usuario de contraseña, solamente inician sesión con su cuenta de Facebook o su cuenta de Google. La app es gratuita y está disponible para dispositivos con sistema Android, iOS y la versión para PC. Lo pueden encontrar en el App Store y también en la parte web. Es una plataforma dedicada al apoyo académico con respecto a la PAES. El objetivo es poder aumentar el promedio que se tiene actualmente en la PAES y sobre todo acá en Chalatenango. La plataforma incluye varios módulos, sin embargo, ahorita está en el módulo de test. Es decir, proveerle un test a los estudiantes de bachillerato que les permita estudiar innumerables veces. Es decir, que entre más repiten el test, van familiarizándose primero con las preguntas y segundo con las posibles opciones de respuesta. Con un test avalado primeramente por el Ministerio de Educación, el cual fue la PAES del año pasado. El cual va a permitir estar como conocedores de cómo se desarrolla la PAES. Los estudiantes han creado a totalidad esta app, incluyendo los diseños de imagen que se identifica con un pulpo morado. Y esperan continuar mejorando la aplicación para que se convierta en una herramienta útil para la educación. Pues a futuro se trabaja para convertirla en una aula virtual, donde alumnos y maestros puedan interactuar con el contenido. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas.